Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. ¿Y por qué con la diplomacia no checan mis múltiples gracias? Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo relajadamente. No te amo más que a mis gatos, pero te amo mucho a ratos. Ni lo suficiente alcanza y ahora me besas la panza. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero dentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una, una, una historia indecorosa. Soy una mujer inconveniente, esas que son fieles relativamente. Dicen que no tengo moralina, porque me desnudo en la cocina. Dicen que no tengo moraleja, me gustan muchísimas cosas. Soy una mujer inconveniente, ráscame la espalda delicadamente. Siempre tengo ganas, muchas ganas, ganas de tenerte aquí en mi cama. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre. No soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una, una, una historia indecorosa. Gabriela Serralde inició su carrera como intérprete en 1995. Al inicio de su carrera trabajó en las principales peñas del DF y Cuernavaca, como la Hostería del Trovador y el Rincón Bohemio, respectivamente. A finales de los 90 trabaja de cerca con Amnistía Internacional Capítulo México, participando en diferentes eventos, entre ellos el concierto Paz con Justicia y Dignidad, en el que compartió escenario con el coro de Actual y el coro vocal Boche Intémpore. La carrera de Gabriela Serralde ha venido creciendo y en Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF Radio Cultural en línea, nos da más que placer tenerla aquí, tener a sus discos. Nos trajo discos que vamos a estar regalando a partir de este momento. Es un disco publicado y editado por la Ciudad de México, por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, porque es una cantante comprometida con causas sociales, comprometida con las mujeres, con la cuestión de género, ha trabajado la cuestión de género, ha trabajado con el tema de la diversidad sexual. Y a mí me da mucho gusto tener aquí a Gabriela Serralde. Gabriela, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Gabriela. Es un placer estar con ustedes. Oye, a ver, cuéntame, porque de repente, pues, hay muchos artistas, muchas mujeres y hombres comprometidos socialmente, artistas comprometidos socialmente, pero de repente en el ambiente LGBT estamos muy acostumbrados a lo pop. Claro. Sin que esto sea mal o bueno, estamos acostumbrados a lo popero y de repente me encuentro una mujer comprometida con lo que es, como mujer, pero además con otras causas. Claro. Bueno, pues, para mí, ¿qué te puedo decir? Yo empecé en la música así, en la trova, me interesan mucho las canciones con contenido, ¿no? Entonces, y bueno, pues, soy lesbiana. Entonces, pues, obviamente mi acercamiento hacia la música es desde ahí, desde la música con la que yo me identifico. Y además, pues, obviamente, desde muy pronto en mi carrera me empiezo a cruzar, pues, con instituciones, con gente que requiere como de sensibilización. Y, pues, es así que llego a las causas a través de este tipo de música. Digamos que lo que busco no es solamente entretenimiento, aunque de pronto mis conciertos pueden ser muy entretenidos, pero, pues, principalmente busco sensibilizar, concientizar y, bueno, pues, generar como pensamiento diferente, más amplio, ¿no? Y, Aurelio, me encanta cómo lo dices, porque además lo dices, pues, como lo deberíamos de decir todos y todas, ¿no? Este, pues, soy una cantante, soy una mujer comprometida. Ay, por cierto, soy lesbiana, ¿no? Así, fluidamente, de repente nos cuesta mucho trabajo todavía en México. En la Ciudad de México, no, habrá que decirlo, ¿no? En la Ciudad de México todavía estamos bastante bien. Digo, este disco está editado por la Dirección de Igualdad y Quedad Social. Ahorita hablamos un poquito más de este material. Pero es de esa manera muy cool, ¿no? Pues, son muchos años, ¿no?, de procesos muy íntimos, muy personales y después más públicos, en donde, pues, vas asumiendo tu ser. Porque ahora, en un momento les voy a cantar una canción que tiene que ver con este proceso que yo he vivido. No quiere decir que siempre fue fácil, ¿no?, decirme así, pero, pues, finalmente tienes que ir asumiendo las cosas. Y yo pienso que en la medida en que nombramos las cosas, les quitamos fuerza, le quitamos poder a quienes no quieren que las nombremos, ¿no? Sí hubo en su momento estos conflictos que seguramente todos y todas hemos tenido, de, de, de... Ay, pues, es que sí, amo, sí quiero. Sí, por supuesto que hubo conflicto, ¿no? O sea, no es nada fácil porque desde chiquito te enseñan a que, pues, este... Las personas se relacionan con personas del sexo opuesto, punto final. O sea, no hay otra posibilidad. Y cuando, pues, yo en mi proceso, en soledad, empecé a descubrir que, pues, no era precisamente así, dije, ching, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, claro que hubo un proceso doloroso, difícil, y ya después, pues, para mi familia también, para aceptarme y todo. Pero, pues, finalmente creo que no hay otro camino para, pues, para, pues, encontrar la felicidad más que la congruencia, ¿no? Pues, estoy platicando con Gabriela, Gabriela Serralde. Todas venimos de allá. Es el nombre de este material. Si quieren este material, se los vamos a estar regalando. Aquí hay varios discos para regalarlos. Vamos a estar los regalando a través del Facebook. Tiene Facebook, tiene Twitter. Vamos a estar hablando un poquito más adelante con Gabriela Serralde acerca de este material. Y mientras, vamos a escuchar un voz aquí, en Código Diverso. Quiero romper los esquemas que me atan al absurdo. Desaprender lo aprendido y vivir en libertad. Quiero olvidar mi nombre, inventar mi propia historia. Y despertar del sueño, elegir la realidad. Quiero tallear mis huesos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero tallear mis huesos, abrir mi corazón, vaciar mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero ser altazor, navegar mi universo. Quiero ser altazor, navegar mi universo. Quiero pasear mis huesos, abrir mi corazón, pasear mi cerebro y olvidar el dolor. Quiero pasear mis huesos, abrir mi corazón, pasear mi cerebro y olvidar, y olvidar, y olvidar el dolor. Estas canciones, ¿cuántas canciones vienen en este disco? Todas venimos de allá, es tu más reciente material, Gabriel. Sí, ese es el más reciente disco, son 13 canciones, y es un material que me apoyó justamente la dirección de Igualdad y Diversidad Social del DF, porque es un disco dedicado por completo a la sensibilización sobre la violencia de género. O sea, este es un disco que más bien está enfocado a la cuestión de género, a la erradicación de la violencia, y todos los temas que están ahí de alguna manera, pues tienen que ver con esto, la violencia económica, psicológica, física, el abuso sexual intrafamiliar, etc. Estuviste trabajando también, estuviste o estás trabajando con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues a través del arte, yo creo que es la forma más fácil, no sé si sea más fácil o difícil, hablo desde acá. Claro. Sí, fíjate que fue un proyecto bien padre, porque conecté con el área de equidad de género, justamente del Poder Judicial de la Federación, y se dio la oportunidad de hacer algunos conciertos dentro de la Suprema Corte de Justicia para sensibilizar a los empleados del Poder Judicial de la Federación, cosa que me parece fundamental, porque, bueno, pues como tú sabes, hace falta muchísima sensibilización, muchísima concientización, porque de pronto cuando hay muchas leyes, ya hay muchas cosas que de pronto nos ayudan, pero que están en papel, y si del papel no pasan a las acciones y a la práctica, y si todas las personas no realmente entendemos y asimilamos esto, pues del papel no pasa, ¿no? Es de repente, una pregunta muy común, pero la tengo que hacer porque sí quiero saberla. ¿Hay artistas, mujeres, hombres, que te hayan inspirado? ¿Qué dijiste? No sé, chiquita decías. No, pues sí, por supuesto. Yo me acuerdo de muy, muy chiquita, curiosamente, me llamaba mucho la atención María Dolores Pladera por su voz, ¿no? La forma que tenía de cantar, el color de su voz, y después, bueno, ya Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, este, a Mauri Pérez, eran sido figuras fundamentales en mi vida, ¿no? La trova. Sí, básicamente soy trovera. A ver, hubo un momento en que hubo un trova estado ahí está, además, pero ciertamente estoy pensando en hace quizás 15 años, un poquito más o menos, donde hubo un boom, y ahora está viviendo un momento en donde sigue habiendo, por supuesto, trovadores, troveros, mujeres, hombres. Entonces, pero bueno, pienso en Mercedes, que se nos fue físicamente hace dos años, ¿no? De repente es difícil en el mercado, porque déjame hablarlo así, es una palabra que a mucha gente te causa mucho dolor, pero en el mercado es difícil. No, pues totalmente. Yo, desde el momento en que decidí que esto era lo que iba a cantar, y sobre todo que el contenido, cuando yo canto, manejo muchos discursos que tienen que ver con todo lo que canto, y pues yo sabía que mi tirada no era ser una artista comercial, definitivamente. Yo me considero una artista de conciencia, y pues no creo tener posibilidades de figurar en el mercado de la música que conocemos actualmente, ¿no? La trova sigue ahí, hay muchísimos roleros, muchísimos hombres y mujeres cantautores, hay espacios, pero pues obviamente es algo que no es tan comercial. Y siento que es música, pues muy inteligente, ¿no? Es música que permite la reflexión, pero que también se ha venido, como ha venido evolucionando. Ya lo que se conoce como trova, pues ya es trova fusión. O sea, yo no es la típica trova de los 70s, sino que ya se ha fusionado con otros ritmos, que a lo mejor lo hace más accesible a más tipos de personas, ¿no? Y de repente a mí me ha ocurrido que cuando yo presento algún concierto en un pueblo, porque canto mucho en plazas públicas, en pueblos, y de pronto la gente me dice, oye, ¿pero tú crees que en el pueblo, no sé, por ejemplo, de San Miguel a Jusco, la gente vaya a apreciar lo que haces? Pues claro que sí. Yo siento que hay un menosprecio al pueblo, en el sentido de que sí están ávidos de tener este tipo de música, este tipo de mensajes, este tipo de acercamiento. Y bueno, pues es lo que te puedo decir de esta música, ¿no? Estoy platicando con Gabriela Serralde, que viene a presentarnos este material, su música, en este acústico, del cual estoy muy contento porque estamos inaugurando. Vamos a hacer más acústicos. Eriquín está allá atrás en la cámara, como siempre, ayudándome, pero seguramente tiene preguntas, así es que ahora le voy a decir a Eriquín que deje tantito de grabar y que me la pase, porque estamos aquí, nos hemos hecho el reto de documentar absolutamente todo, ¿verdad, Eriquín? Así es. Estamos muy complacidos de estar con este acústico. Y pues la primera pregunta que yo te haría es, ¿cuál fue tu primer canción en la que dijiste o que más bien despertó tu sexualidad? Tu primer tema que dijiste es, esto va para una mujer, esto habla de mi sexualidad. Fíjate que es muy loco porque la primera canción que de alguna manera, pues para que yo canté, inclusive desde muy joven y que tenía que ver con este tema ya como más sexual, es una canción que interpretaba a la hija de Lola Flores, Lolita, que se llamaba No Notas, que estoy temblando, una canción de los setentas. Es evidentemente una canción muy hetero, pero finalmente era una canción como muy sensual, muy erótica para mí en ese tiempo que yo tenía 15 años. Y curiosamente la aprendí en el colegio de monjas, porque ella estudia en un colegio de monjas. Y entonces ahí nos enseñaron esa canción y yo la cantaba a escondidas. Y de alguna manera fue la primera canción así como más, este, pues con más sentido así sexual que yo recuerdo. Así es. Ahora, y en esta parte, la industria es muy complicada. Ahora, abrirte y decir, soy lesbiana, en este mercado también es complicado. ¿Se te ha dificultado a ti? Pues mira, por el tipo de espacios en los que yo canto y por el tipo de instituciones y organizaciones con las que trabajo, pues no. Digo, realmente trabajo en general con instituciones y organizaciones que defienden los derechos humanos. Cuando doy algún concierto en algún foro, bueno, pues la gente ya sabe quién soy. No dudo que haya habido a quien se le diera tres vueltas el hígado y se haya salido. Pero en general, digamos que esto no ha determinado en ninguna forma mi carrera. Es decir, si yo fuera lesbiana o no fuera lesbiana, eso no determinaría los espacios en los que yo he cantado. O sea, he cantado en donde he cantado y he hecho lo que he hecho porque soy una cantante de conciencia y por eso es que he cantado ahí, digamos. Así es. Ahora, de este tema, de este disco, de todas vienen de allá, ¿qué canción refleja lo que hoy eres tú? Porque de repente también los artistas hacen eso, ¿no? Componen temas que al final de cuentas también hablan de su vida. Claro. Mira, este es un material muy especial porque sí, digamos que está enfocado por completo a la violencia de género. Ahí yo escribí dos canciones en ese disco. Una que se llama Busca un hoyo en la pared, que es una canción muy fuerte. Y que, como comprenderán, está enfocada al abuso sexual intrafamiliar. Y hay otra canción que también yo escribí que se llama Todas venimos de allá, que es justamente la que da título al disco. Y que tiene que ver con, pues, con de dónde creo yo que venimos todas las mujeres históricamente hablando desde, pues, desde esta violencia o desde esta inequidad que vivimos las mujeres como género, ¿no? Entonces, bueno, pues, esos son los dos temas que yo aporté de, ahora sí que, de puño y letra a este disco. Y en ese sentido, pues, podría decir que es lo más representativo para mí, ¿no? ¿Qué nos vas a presentar ahora, Gabriela? Mira, hay una canción maravillosa de un poeta que se llama Fabio Murábito, que se llama Sara, la canción. Y es una canción que habla, pues, de una mujer que, pues, no es la típica mujer femenina, ni ordenada, ni que sabe cocinar, ni nada de eso. Como muchas que habemos por ahí, de repente se nos quiere imponer una sola forma de ser mujeres. Y, pues, no, hay muchísimas formas de ser mujeres. Esto se llama Sara de Fabio Morán. Sara, porque sabe callar, Lidia no, es demasiado mujer de orar, Ni Dalia, que solo sabe cuándo llorar, Tampoco Herminia, que solo quiere a su familia, papá y mamá, Por eso quiero a Sara, porque sabe callar. Y Sara no es, lo que se dice, una cantidad, Ni mucho menos estúpida, Mujer mimada y tímida, No es hembra de casa limpia, De sala muy ordenada, No, ella es, ella es una incógnita, Una llanura desértica, Un mar, un río, una aguila, Es mi soledad. Perdió a su madre cuando no tenía más de quince años, Para no perder la virginidad, La mando al diablo, Que yo recuerde nunca tuvo amigas, Por estar cuidando tanto a sus hermanas, Las más chiquitas, Las más afortunadas, Dejó la escuela para trabajar, En un taller de coches, Donde se ensucia el overol, Como la noche ensucia el sol, Prefiere los motores a la escoba, Allí perdió las uñas, Los modales de las señoras, Diz que elegantes, Y Sara no es, Lo que se dice una candidat, Ni mucho menos estúpida, Mujer mimada y tímida, No es hembra de casa limpia, Es ala muy ordenada, No, ella es, ella es una incógnita, Una llanura desértica, Un mar, un río, un águila, Es mi soledad, No, ella es, ella es una incógnita, Una llanura desértica, Un mar, un río, un águila, Es mi soledad, Estamos muy contentos aquí, Gabriela, ¿qué sigue para Gabriela en cuestiones de presentaciones? ¿Dónde? Bueno, tienes, estás en todos lados, En redes sociales, en YouTube, cuéntanos. Sí, estoy en Facebook, tengo una fanpage, En Facebook, estoy en MySpace, Estoy en Twitter, estoy en SoundCloud, Entonces ahí con Gabriela Cerralde, No hay pierde, me encuentran. Y bueno, pues lo que sigue es que hice un, Voy a hacer varias presentaciones para, Justamente para la Secretaría de Cultura del DF, Algunas fechas las vamos a hacer con el tema de la diversidad sexual, Otros, pues vamos a estar obviamente en los 16 días de activismo, En contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas, Por ahí, en plazas públicas, En diferentes delegaciones, pueblos, Así es que bueno, pues estén al pendiente, En mis páginas, ahí siempre pongo la información De dónde van a ser los conciertos, Para que, pues quien quiera ir, pues le caiga. Hay que decirlo, Nosotros ya te conocíamos, La primera que me habló de ti, Fue nuestra querida amiga Berta de la Maza, En voz en tinta, Y Marcela, Y Nora Moret, Que están llevando el eje de diversidad sexual aquí, En la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Me dijeron, Oye, pues ahí está Gabriela, Y dije, pues ya no la quiero, La quiero aquí en Código Universo, Y la verdad es que yo te quiero agradecer, De manera infinita que hayas aceptado venir, Que nos hayas regalado tu música, Y que sobre todo nos hayas, pues dado la oportunidad De conocerte, de escucharte. Tenemos discos, tenemos discos, Quien quiera este material de Gabriela Serralde, Todas venimos de allá, Háganos favor de tuitearnos, Estoy en GabrielGTZG, Eriquín, tú estás en... Arroba Eriquín y enbajo 24. Nos escuchamos y nos vemos aquí, En Código DF Radio Cultural en Línea, Se quedan, gracias, gracias a ver hojaso, En la producción, Y en los controles, Que debo decirle, Que la quiero mucho, Y que este día de hoy, De grabación, La hice sufrir, Pero ya sabes que te quiero, Verónica. Vámonos con la voz, Con la voz de Gabriela Serralde, A quien nuevamente le doy un reino. No, al contrario, gracias. Amaron el amor urgente, Las bocas aladas, Por la marejada, Las costas dañadas, Por las tempestades, En aquella ciudad tan distante del mar. Amaron el amor sereno, De nocturnas playas, Alzaban las espaldas, Y se lunamaban, De felicidad, En aquella ciudad, Sin brillo lunar. Amaron el amor prohibido, Y eso es sabido, Todo el mundo cuenta, Que una iba preñada, Con hambre de luna, Y otra iba desnuda, La vida de mar. Y fueron quedando marcadas, Oyendo las risas, Temblando de frío, Mirando hacia el río, Tan lleno de luna, Y que continúa, Fluyendo hacia el mar. Y fueron corriente abajo, Rodando en el lecho, Y tragándose el agua, Flotando con algas, Arrastrando hojas, Abrazando flores, Hasta naufragar. Se fueron, Volviendo peces, Volviendo conchas, Volviendo piedras, Volviendo arena, Plateada arena, Por una llena, Cerca del mar.